Siento tu fuerza en el alma, es la dulzura de una flor, es como un sol que todo alcanza, como un sabor. Aunque te heredas de mi tierra, en la miseria y el dolor, siento tus brazos que me cercan, mi gante amor. Pachamama siempre tengo, en mi sangre tu color, tu pasarensa mi cuerpo, sé que eso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!